¿Qué tal Chivas Hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Chivas Femenil. Mi nombre es Javier Quesada y como siempre es un placer y un privilegio que nos acompañen por una transmisión más de Chivas TV. El día de hoy pues nada más, ya la vieron ustedes, Celeste Espino, la guardameta del Guadalajara Femenil. Celeste, bienvenida a esta charla con Chivas TV, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. ¿Y ustedes? Un gusto Chivas Hermanos. Oye, Celeste, pues cuéntanos el equipo, pues ahí está, ¿no? Tercer lugar, pues cerca de cumplir con los objetivos que se trazó para este torneo que era pelear constantemente por los primeros puestos. Pero, ¿tú cómo ves al equipo? Que ahí va pasito a pasito, apretando, a lo mejor por ahí contra Pumas, se escapó por ahí el resultado, pero independientemente de su funcionamiento ha sido bueno. Pero bueno, dime tú, ¿cómo has visto al equipo? Sí, creo que estamos en un buen momento, creo que es normal que haya altibajos, pero nosotros trabajamos siempre al máximo para poder sacar los mejores resultados y vernos muy bien en la cancha. Y creo que vamos muy bien, vamos a buen paso, una derrota no define todo el torneo, entonces, pues creo que nos ha ido bien. No, y además, dicho sea de paso, creo yo, pues un llamadito de atención justo a tiempo, ¿no? Este, todavía no hay nada definitorio, el torneo apenas va a entrar a esa etapa ya de definición, siguen en tercer lugar, entonces, de alguna manera, pues no pasa nada, vaya, el equipo, lo digo, un llamado de atención justo a tiempo para corregir y apretar de cara a lo que será el cierre del torneo. Sí, así es, creo que, bueno, sirve de experiencia, obviamente, para llegar más fuerte al siguiente partido y, pues nada, nos estamos preparando para vernos mejor que el partido pasado. Oye, Celeste, platícame por ahí, el equipo, pues durante gran parte de los partidos del torneo se ha mantenido y se ha mostrado sólido, al menos en la parte defensiva, han estado ahí también dentro de las tres o cuatro defensas que menos goles han recibido, en tu caso, en tu caso, te ha tocado colgar el cero, creo que cinco veces en lo que va de la campaña, entonces, pues la chamba defensiva está hecha y está bien hecha, pero además, habiendo bastantes rotaciones, ¿no?, en esa línea defensiva, ¿cómo le han hecho para que todos esos ajustes, algunos por lesión, otros por decisión táctica, pues no se perjudiquen y no se reflejen y que el equipo se mantenga en esa solidez? Sí, pues mira, pues los resultados creo que han sido mérito de mis compañeras y también no quitarme el mérito, creo que todos hemos hecho un buen trabajo en equipo, pero también destacar el trabajo de Edgar y el cuerpo técnico que siempre nos ha, hemos estado en, nos trata de mantener una misma línea en la misma mentalidad para que quien juegue haga un muy buen papel y estar siempre, adaptarnos a cualquier circunstancia. Oye, Celeste, semana por demás especial, ¿qué digo especial?, la semana que muchos de los chibermanos están esperando, clásico, nacional, femenil, se trabaja diferente, se descansa diferente, se sueña diferente, ¿cómo se vive esta semana, Celeste? Sí, claro, es una semana muy especial, este, pero igual nosotros siempre seguimos trabajando al máximo, creo que, eh, sí, estamos muy concentradas en, en lo que vamos a hacer y creo que, este, si Dios quiere, se nos va a dar el resultado el lunes. Oye, y por ahí también, eh, pues además con las sensaciones que dejó la última vez que se vieron las caras, qué baile le pegaron ahí en el Azteca, eh, digo, a mí sí me gusta revivir, la verdad, y además momentos tan agradables como ese, pues por lo menos buscar una actuación redonda como esa, ¿no?, donde el equipo se mantuvo ordenado y además fue efectivo al ataque. Sí, así es, creo que, aunque es, este, el mismo rival, cada partido es diferente, este, pero esto, nosotros estamos muy preparadas para enfrentarnos a cualquier rival y hacer nuestra mejor actuación. Oye, Celeste, y además, eh, digo, ya lo decimos, de lo, la, lo particular y lo especial que ya es este partido por el simple hecho de ser un clásico, el acérrimo rival del club, pues también hay que decirlo, están también, eh, más allá de los tres puntos en disputa, pues también la posibilidad de que América viene apretando y había iniciado medio flojo el torneo, pero viene ya remontando posiciones y de alguna manera, pues también ellas tendrán la motivación de saber que si ganan, les pueden dar alcance en la tabla, ¿no? Sí, así es, este, pero nosotros estamos muy enfocadas en lo que vamos a hacer, eh, vamos a dar nuestro mayor esfuerzo y, y pues, Dios quiera que se nos dé el resultado. Celeste, ¿qué, qué, qué, qué sientes de, que te tocará por primera vez, eh, pues alinear, de titular en un partido como estos? No, pues es una emoción muy grande, es un privilegio para mí y un honor defender esta institución y más en un clásico nacional, este, y pues me siento muy contenta y muy lista y preparada, para enfrentarme a quien sea. En tu casa, tus papás, ¿qué, qué, qué te dice, qué te dice la familia de, híjole, Celeste, lo haces bien, pero ese día lo tienes que hacer todavía mejor. Sí, así es, pues creo que, este, siempre tratan de, siempre me apoyan y siempre me motivan para, para que haga yo una buena actuación, son una parte fundamental en, en mi motivación y en mi, en mi rendimiento y, pues siempre he tenido el apoyo de ellos, así que es mucha felicidad el que ellos estén tan emocionados tanto como yo para este partido. Celeste, ya antes de pasar a la parte que es la que verdaderamente le importa a la chivermaniza, que es empezarle a darle salida a las preguntas que nos están dejando aquí en los comentarios de esta transmisión en vivo, yo sí quisiera preguntarte el ánimo del grupo, ¿cómo está? Sabemos que por ahí, incluso ayer se fueron a jugar boliche, este, en esta semana tan especial, digo, ¿cómo ves al equipo? Sí, lo veo muy, este, muy motivado, lo veo muy feliz, creo que estamos trabajando muy bien en la semana y apenas, este, estamos iniciando la semana, pero desde el inicio estamos mentalizadas para que nos vaya muy bien en este encuentro y, y pues sí, el, eso del boliche, pues fue una gran experiencia porque conviviremos con todas y hay algunas enganchadas, pero, pero todo bien. Casi te puedo decir quiénes son, pero no las vamos a quemar, nomás eso sí, cuéntame, ¿te tocó estar en el equipo ganador o en el equipo que, que, que sufrió? Mmm, nos fue bien, es lo único que voy a decir. Híjole, me, me, me dejas pensando que, que no te fue tan bien, pero bueno. Pues hay unas cuantas chuzas, pero. Ah, sí, o sea, entonces eres, eres, eres buena bolichista, entonces se te da. Yo tenía un buen de rato que no jugaba, pero, este, empecé de menos a más y ahí me estuvieron guiando Pato y los profes, la, Miriam, Yashi, eran de mi equipo y, ¿qué más están en mi equipo? Alexia, la aficio, Vicky, Gabi, y de ahí todos estaban en el equipo y estábamos echando porras bien a gusto. Pues ahí está, chivermanos, y ahora sí, ¿qué te parece? Sí, vamos a leer unas cuantas preguntas y comentarios de los que ha dejado la chivermaniza. Eh, Iker León, no crean que lo estoy leyendo mal, así bien es un hombre, Iker León Rules, dice, muy buen trabajo, Celeste, si Blanca quiere ser titular, se tendrá que esforzar al doble porque le estás dejando la vara muy alta. Muchas gracias. Sí, pues es, más que nada es competencia y, y creo que, eh, pues yo trato de hacer mi trabajo y, y nada, pues, él, espero que me siga yendo bien. Eso, y además que Blanca también ya viene ya en la recta final de, de su recuperación, creo que incluso por ahí ya en cualquier momento estará entrenando al parejo. Sí, así es, poco a poco se ha estado integrando a los entrenamientos y, pues nada, también esperemos que se recupere pronto para, para tener, este, más competencia. Jesús Rojo dice, saludos a Celeste, gran guardameta, vamos Chivas Femenil, siempre con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Cruz, Alfredo Madrigales, te quiere preguntar, ¿cuál es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad como arquera? Y te manda saludos desde Sinaloa, y arriba Sinaloa, y si no, ahí está el majo. Eso, este, pues yo pienso que, que mi mayor fortaleza, pues, es una, una gran ventaja a mi altura, creo que la he sabido manejar porque he estado trabajando mucho en, en mi velocidad y en, en reflejos y todo eso. Este, creo que es una, una buena ventaja que igual debo de seguir trabajando y, y también el juego de pies, creo que lo he estado mejorando mucho, también es algo por lo que hay que seguir trabajando. Y, y pues nada, mi mayor, o mi debilidad, este, pues no sé, eh, a lo mejor, este, pues, de todo un poco seguir afinando detalles, pero siempre trato de, de lo que me falla, seguirlo mejorando y, pues, que no, no se vaya a convertir en una debilidad, como lo dice. Es que, ¿sabes qué? De repente se nos olvida a todos, me incluyo, y yo creo que hasta por momentos a ti se te puede llegar a olvidar, eres muy joven, o sea, eres muy joven, eres la más chiquita del equipo, o sea, sí, ¿verdad? De las, de las más chiquitas, ya llegaron más, pero sí. De repente, de repente se nos olvida esa parte, que además, pues, se podría decir que es tu primer torneo en forma ya, como, como titular, entonces, pues, todo eso lo disfrazan tus grandes actuaciones que, pues, esperemos que, que sigan así, porque la verdad es que tienes todavía un techo muy, muy alto, Celeste. Muchas gracias. Las Rojiblancas Nacional, que siempre están al pendiente de las redes sociales oficiales de Chivas Femenil, te manda saludos y te quiere preguntar, ¿crees que influye tu talento como arquera en la facilidad para tirar chuzas en el torneo de boliche? O sea, te están al pendiente, ¿eh? ¿Qué te digo? Igual, saludos a ustedes. Este, pues, sí, a lo mejor puede influir, este, intenté agarrar la técnica de un pase con la mano, raso, y, pues, igual eso me ayudó, pero es, este, es como un, un pasatiempo. Andrea Jimena te manda saludos y te quiere preguntar, ¿tienes alguna cábala antes de entrar al partido? Antes de entrar al partido, pues, mira, mientras, por ejemplo, vamos en el autobús o en mi carro o así, yo siempre trato de ir pensando en lo que voy a hacer, en cómo voy a actuar, en si alguna situación se me presenta, cómo manejarla, este, y creo que, pues, eso puede ser como mi manera de meterme al partido, de hecho, desde un día antes, ya estoy, este, mentalizada en ya lo que voy a hacer y, y así, y pues, en la portería, pues, sí, antes de, de que pite el árbitro, este, me persino y toco tres veces el travesaño. Ahí está, te decía el cábala. Eh, Obed García, te quiere preguntar, ¿qué significa Chivas para Celeste? No, pues, Chivas significa mucho para mí, porque es una gran institución, es la institución que, que me abrió las, las puertas para, para jugar profesionalmente, este, le he agarrado mucho cariño a la institución y, pues, es un gusto para mí defender esos colores. Eso. Javier Rodvil, te manda saludos desde Delicias, Chihuahua. Pues, saludos a Chihuahua. Muchos saludos hasta Chihuahua. Y Peter Sandoval, también, saludos desde el Estado de México. Saludos. Carlita Solís, saludos desde Puebla y dice que eres la mejor. Ay, muchas gracias, Carla, saludos. Cruz, Alfredo Madrigales, te quiero preguntar, ¿qué pasó por tu mente cuando atajaste el penal a San Luis? Pues, mira, como venía de una jugada complicada, este, creo que era mi deber, pues, hacer lo mejor que pudiera, lo, lo que estará en mis manos, y, pues, intenté, pues, nada, este, me puse en las manos de Dios y, pues, sabemos que un penal no es nada fácil de, de adivinar ni de, tanto, es una, es un porcentaje de 50, 50, entonces, pues, ahí ya no está en mis manos, pero gracias a Dios lo atajé y, pues, nada, me dio mucha felicidad. Eso. Poder ayudar a mi equipo. Luis Chávez te dice, hola, Celeste, me encantó conocerte el viernes en la capital rojiblanca, ojalá que les haya gustado el recibimiento. Ay, muchas gracias, sí, un recibimiento excelente de la afición y, pues, sin duda, de las mejores aficiones, la mejor afición de México. Luis Chávez, también te vuelvo a preguntar, ¿cuál crees que sea la clave de Chivas para poder mantenerse siempre en los primeros lugares? Pues, la clave de, de nosotros, este, lo tenemos muy claro, este, es la unión en equipo, creo que el apoyo a nuestra compañera y el estar siempre para la otra, este, y, aún así, este, en circunstancias difíciles, ya lo hemos platicado, es no abandonar y creo que vamos con esa mentalidad en todos los partidos. Y, si quieres, Celeste, ya para darle cierre, vamos con la última, no sin antes agradecerte este tiempo que le dedicaste a la chivermaniza para poder cotorrear un rato con todos ellos. Claudio Mar, te manda saludos desde Tampico, y el rojiblanca nacional te quiere preguntar, ¿cómo, cómo te ves tú y al grupo en la cuestión física para enfrentar estos dos encuentros que, pues, van a quedar pegaditos y con menos descanso de lo habitual? Primero el clásico nacional, y luego nada más y nada menos que contra Tigres, que ya la liga oficializó el cambio, será este viernes, no hasta el siguiente lunes. Entonces, ¿cómo ves el aspecto físico ahí? Sí, pues, creo que ahí el encargado es el profe Mario, nuestro preparador físico, este, él tiene mucha, mucha experiencia y sabe cómo manejar este tipo de circunstancias, pero siempre estamos a nuestra mejor forma y, pues, vamos con todo, este, en la parte mental, física, técnica, táctica, todos siempre listos para enfrentarnos a cualquier rival y dar nuestra mejor actuación. Eso, pues, ahí está, Chivo, hermanos, Celeste Espino ha estado charlando con nosotros y, para dar fin a esta charla, nada más me gustaría, Celeste, pues, que invites a la banda, ¿no?, a la que está aquí en Guadalajara, que se deje venir el lunes aquí a la cancha del Estadio Acron para que las apoye contra el América en el Clásico Nacional y a quien no, pues, que siga el partido por Chivas TV, ¿no? Sí, así es, hermanos, chivermanos, los invito a que estén pendientes de, de lunes, el Clásico Nacional, esperemos que sea un buen partido y esperemos que les guste. Ahí está, por ustedes no va a quedar, ¿no?, como siempre, nuestras rojiblancas se van a morir en la raya y, ya lo saben, próximo lunes, nueve de la noche, cancha del Estadio Acron en el Guadalajara contra el América en una edición más del Clásico Nacional Femenil, partido que ustedes podrán seguir por la señal más rojiblanca por Chivas TV punto MX, ya lo saben, con la narración del señor Palajaula, Enrique Noriega, los comentarios de Edgar Martínez y de Fernando Yacardi, y su servilleta a nivel del terreno de juego, platicándoles todo lo que está sucediendo en el terreno de juego, y ya lo saben también, lo decíamos a los que están aquí en Guadalajara, pues, los boletos ya están por salir a la venta para que estén al pendiente, los esperamos aquí el lunes, Celeste, muchísimas gracias. Los esperamos aquí en el Estadio y si no, pues, en Chivas TV, obviamente. Muchas gracias, Chivas Hermanos, hasta la próxima. Saludos, Chivas Hermanos.